Y hoy por primera vez me doy la dicha de tener un gran cantante mexicano Bueno, ahora ya es mediático, ¿verdad? ¿Cuándo te hiciste mediático? Contame Bueno, ya así formalmente desde el 2003 Que uní mi vida a una tica El 18 de agosto del 2003 Ya tengo 11 años Y luego ya después nacieron mis hijas Y las dos nacieron aquí Entonces pues ya, cada día me hago más tico por mis venas Corre sangre, pica ya, porque ya mezclé mi sangre aquí Ajá, ¿y cómo se llama el proyecto que tenés allá en México? Se llama Nuestra Sonora Nuestra Sonora Sí, de todos De todos Hago partícipe a toda la gente para que todo el mundo diga Es mía, es mía Y ahora nos vas a presentar unos temitas compuestos por el señor Manuel Monterrosa Así es, ¿verdad? Así es Don Manuel Monterrosa, extraordinario compositor Que le ha compuesto un montón de cantantes Ahora me he contado Sí, 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 sí De los más reconocidos que le han grabado Pues está Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Vicente Fernández Pero de ahí, La Sonora Santanera Víctor Etero Belpirulí, Lupita D'Alessio Y puedo hacer una lista, híjole, enorme, enorme De gente que le ha grabado a él Pero sus canciones, yo digo que más famosas son Por una mujer bonita de Pepe Aguilar Que canta Pepe Aguilar Me voy a quitar de en medio Que canta Vicente Fernández Y cuando yo quería ser grande de Alejandro Fernández Y Dios sí perdona el tiempo, ¿no? Que canta La Sonora Santanera Y este, ahora, pues él, gracias a Dios Es este, mi amigo Y una parte importante de este proyecto Porque él me da canciones inéditas Que nadie ha grabado Que pudieran ser canciones para Alejandro Para Vicente Pero que me la da, me la da un servidor Y nosotros le hacemos el arreglo al estilo sonora Pero sin encajonarnos en un estilo Digámoslo, de tocar la música Que supuestamente es de sonora Que es el bolero o la cumbia Y, pues no sé, el bolero cha Aquí en esta sonora tenemos la particularidad De que podemos, con la dotación instrumental de una sonora Lo mismo tocar una salsa Que una cumbia Que una cumbia pop Que un merengue Que un... El ritmo que... Es más, hemos pensado hasta grabar una canción así Tipo banda De ese estilo Con la misma dotación musical De una sonora Qué barbaridad Qué dicha Pues presentanos este temazo Falta, ¿ah? Sí, claro Falta Son primicias, ¿verdad? Pero contame, contame cómo fue Falta ¿Por qué falta? ¿Por qué falta? Ah, porque precisamente Habla de lo... De lo que... De la necesidad De la necesidad que tenemos Los hombres Y bueno Y los seres humanos De tener esa persona Que esté a nuestro lado Y que nos apoye Y que nos quiera Que nos haga sentir Completos Entonces Es como un compromiso Un compromiso Que cuando... Cuando llegue esa persona Lo que va a hacer Aquí nos va a hacer